Sean todos bienvenidos a Chivas al Día, luego de la gran victoria de Guadalajara de visitante ante el Pachuca, donde era un partido clave para sus aspiraciones de clasificar de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano. Y es que con Roberto Alvarado, quien otra vez fue el mejor jugador dentro de la cancha de fútbol, supieron crear muchas ocasiones de gol, como la que tuvo Ricardo Marín de media vuelta, donde en el minuto 32 estuvieron a punto de marcar la primera anotación. Y luego de ello llegaría el único gol de este partido, con un centro de Alagnoso, que fue desviado a medias entre el portero Carlos Moreno y Ricardo Marín. Y en la línea de meta, el que la terminó por empujar fue Jorge Berlanga, quien en su intento de sacar el esférico, terminó por mandarla al fondo de la red. Si recordamos tiempo atrás, cuando a Guadalajara aún le quedaban los últimos 5 partidos por jugar del cierre de este torneo regular, muchos pensábamos que el Guadalajara no sumaría más de 6 unidades en los 5 partidos, porque tenía iguales muy fuertes, como lo eran los rayados de Monterrey y el Pachuca. Pero Chivas ha dado la sorpresa, y ya tiene 9 puntos ganados en los últimos 3 partidos. Y eso nos dice que Chivas lleva una racha de 3 victorias consecutivas. Y es de aplaudir el gran desempeño de cada uno de los jugadores, porque con Pachuca durante los 90 minutos, marcaron de buena manera, y no permitieron que Pachuca muestre su dinámica, porque con Idrisi y Salomón Rondón, se habían convertido en la mejor dupla del fútbol mexicano. Pero con la defensa y volantes del Guadalajara, supieron controlarlos a la perfección. Y es que, como lo decíamos, era difícil pensar que el Pachuca se fuera sin anotar ningún gol, porque tienen al líder de goleo de la Liga MX, como lo es Salomón Rondón. Es cierto que en los primeros 20 a 25 minutos, el equipo del Guadalajara se tardó en acomodarse, y como tratar de controlar la delantera del Pachuca, porque en esos minutos Pachuca tuvo dos llegadas, y una de ellas fue un remate de Idrisi, que fue muy bien controlado por Raúl Rangel. Y ya cuando Chivas se acomodó, se empezó a ver de mejor manera. Y para el segundo tiempo, Chivas anuló al Pachuca, y no le permitió tener reacción alguna. Y es que es el partido más bajo de nivel del Pachuca. Además, que estaban jugando de local en el Estadio Hidalgo. El mediocampo del Guadalajara se ha estado viendo que están en su mejor momento, porque con Fernando Beltrán, Eric Gutiérrez y Roberto Alvarado, tenían todo el tiempo la posición del balón. Y jugadores como Deosa e Idrisi no podían descifrar la forma de quitarles el esférico. Y si a eso le sumamos el gran desempeño del delantero Ricardo Marín, quien le ha aportado mucho a Chivas, porque es el primero que marca y aprieta en zona defensiva. Y le da tanto algo a la jara para poder estar con esta racha de tres victorias consecutivas. El técnico Fernando Gago también tuvo un gran desempeño, porque cerró el partido en el momento exacto, realizando los cambios necesarios, donde sacó de la cancha a Ricardo Marín, e Isaac Brizuela, e ingresando a Fernando González y Antonio Briseño, que son jugadores defensivos que le permitieron a Chivas dejar que el tiempo se termine, y ellos pueden quedarse con los tres puntos. Y hablando de Fernando Gago, él habló en conferencia de prensa, después de este partido, donde comentó textualmente, la ilusión de estar entre los clasificados la tenemos desde el primer día, sabiendo dónde tenemos que llegar, y sabemos que todavía tenemos mucho crecimiento, estamos encontrando buen funcionamiento y buenos resultados, que eso también es positivo, porque el buen rendimiento en un partido y después no conseguir puntos, no es lo que todos pretendemos. La ilusión y el nivel que están sosteniendo durante el tiempo de partido, contra equipos que tienen grandes jugadores, y tienen un buen equipo formado, y que viene trabajando, entonces a partir de eso, tenemos que tomarlo como cada partido una gran final. Con estas palabras que mencionó Fernando Gago, sabemos que lo más importante de haber conseguido esta victoria, no es que ganaron en confianza el técnico, sino que ganan en confianza los jugadores, y que puedan creer que tienen lo necesario para ganar a cualquier equipo, porque durante la semana Fernando Gago trabaja los partidos, pero dentro de la cancha de fútbol a veces no se ejecutan sus trabajos, pero con Pachuca sí lo hicieron, y se deben dar cuenta de su buen nivel futbolístico. Ahora se viene un gran reto para el Guadalajara, que será recibir a Querétaro en el Estadio Akron, quien es cierto que perdió con el Mazatlán del local, pero eso no quita el gran equipo que han formado este torneo, y que Chivas debe estar muy concentrado en ese partido, para poder sumar otros tres puntos, y tener casi asegurada la liguilla directa, y cerrar con un empate o un triunfo ante el Atlas, que le permita quedar entre los seis primeros lugares de la tabla general. Es todo por hoy, en cuanto a información de Chivas, volvemos el día de mañana con más actualidad del equipo rojiblanco.